Hola, hoy hablaremos sobre historia de producto y por qué es tan importante para tu negocio. Crear o contar una historia verdadera y genuina acerca de tu experiencia con los productos de Biffel hace que los demás se emocionen tanto como tú. Actualmente, cuando necesitamos un producto, buscamos la recomendación de otras personas en lugar de la publicidad. Por eso, tu historia es la herramienta más poderosa a la hora de recomendar. Aquí tenemos algunas preguntas que debes tener en cuenta a la hora de crear tu historia de producto. Si todas esas preguntas responden a tu historia, tienes algo genial. ¿Cómo se te presentó el producto? ¿Qué preocupaciones tenías antes de utilizar el producto? ¿Qué producto utilizaste? ¿Y qué beneficios recibiste? ¿Y qué significó para ti utilizar ese producto? Esta es mi historia. Cuando alguien de Orifén me habló de las bondades y los beneficios de la línea Güemes y me recomendó la proteína y el PAD, me llamó mucho la atención porque en ese entonces estaba pasando por una situación de estrés y me habían diagnosticado fibromialgia. Y fue fantástico como en tan poco tiempo empecé a notar recitados. Regresó la movilidad, ya no me dolían los hombros ni el cuello, hasta el pelo dejó de caerse. Entonces, para mí la línea Güemes es espectacular porque ya reúne lo mejor de la naturaleza y lo pone al servicio de tu salud. Sencillo, ¿no? Antes de comenzar con tu propia historia, aquí te dejo algunas recomendaciones que debes tener en cuenta. Hazlo corto, no más de un minuto de duración. Busca un producto que realmente te guste, que conectes con él. Busca y concéntrate en los beneficios que el producto tiene para ti. Cómo te hace sentir, cómo te sientes a utilizar el producto. Utiliza tus emociones y habla directamente a la audiencia como si lo tuvieras cara a cara. No exageres tu experiencia. Recuerda que tu historia debe ser muy auténtica. No refieras condiciones médicas, poco creíbles, ni promesas que no se van a cumplir. Ni mucho menos abrumes a tu audiencia con demasiada información. Ahora es tu turno de crear tu propia historia de producto. Deberías seguir las instrucciones de este video, escribir tu historia, grabarla en tu celular. Recuerda que no debes superar más de un minuto. Compartirla con tu patrocinador o con tu manager y con tres personas a diario. Bueno, mi nombre es Carolina Ramírez y ha sido un placer compartir contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!